Bueno, hay mucha gente que está saludando en redes sociales. Esta iniciativa le decía a Anabélgica que tenemos que volver a repetirlo con tema para que estos jóvenes sigan participando y que se escuche su voz, Anabélgica. Muy bien, sí. Definitivamente ellos tienen mucho que aportar, mucho que decir. Y hoy queremos entrar en este nuevo segmento conversando cómo está presentando la sociedad, los medios a las mujeres. Cómo están, cómo piensan ellos que se ven en los medios las mujeres. Vamos a ver. Comenzamos. Adolfo. Ah, ok. Bueno, yo quería hablar sobre un ejemplo muy claro. Por ejemplo, en cuanto a los deportes. Siempre lo que dan los deportes, los presentadores, son hombres. ¿Y por qué no ponen mujeres cuando las mujeres sí saben de deportes? Hay muchas mujeres que saben de deportes. Hay algunas mujeres, pero muy pocas sí, pero hay algunas. Pero es bueno ponerla, por ejemplo. Porque, o sea, eso, o sea, nosotros transmitimos la participación de las mujeres a través de los medios de comunicación. Entonces, podríamos hacerlo empezando por ahí. ¿Quién de la noticia? O sea, normalmente son mujeres, pero hablando de deportes, ya, cosa que uno ve como algo de hombre. Ahí hay que romper todos esos esquemas para que la mujer incursione más. Porque la mujer, por ejemplo, o sea, yo le tengo un gran aprecio a la existencia, por ejemplo, de la mujer. Por mi madre, o sea, ese es el ejemplo más claro que yo te puedo dar. Porque, o sea, al uno ve a su mamá pasar por muchas cosas, te hace fuerte. Y cuando tú tienes una novia, o sea, la gente lo que dicen es, mira cómo trata la novia, qué bien. Eso es porque atrás de ahí hay una buena madre que te da educación. Y tú creces como persona, como hombre. Los demás. Bueno, por ejemplo, en el tema de las comunicadoras sociales, presentadoras, creo que en la televisión en general hay una buena presencia de mujeres. O sea, se ven muchas, creo que abundan más las presentadoras, comunicadoras mujeres que hombres. Entonces, creo que por ese punto, vamos bien, aunque... El papel que le ponen, ¿cómo lo ves? Ay, ay, ay. Porque en los espectáculos, sobre todo. Se ven una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita. A veces, creo que pasa mucho en la televisión de nuestro país, que presentan a las comunicadoras como objetos para lucir, para presentar en la televisión, para adorno. Decoración. Ajá, de adorno. Decoración es la palabra, no como alguien que está haciendo verdaderamente su profesión, su trabajo. O sea, que viene a comunicar, a transmitir, a llevar un mensaje a la audiencia. Bueno, yo pienso que la mujer dominicana sigue siendo invisibilizada conscientemente porque me pongo a pensar en qué papeles, qué roles le dan a la mujer en términos reales. Y me planteo el caso, por ejemplo, del sector educación, que es el sector en el que más he estado inmersa. ¿Cuántos ministros? Cuéntalo. ¿Cuántas maestras? Cuéntalo. O sea, no te dan las cifras. Los hombres ocupan las posiciones más altas. Las mujeres, las aulas están llenas de mujeres porque tradicionalmente se asoció el ejercicio, ¿verdad?, de educar con la mujer. Y bueno, tenemos tantas educadoras y tan pocas ministras que me llama bastante la atención. Y bueno, pasa lo mismo en los puestos, en los directores regionales, distritales. Es como que para los hombres es muy fácil llegar a una posición X dentro de este sector. Y para las mujeres, a pesar de ser una aplastante mayoría, es mucho más difícil. Isabela. En cuanto a audiovisuales, para cambiar esa perspectiva, estamos intentando, creo, por lo menos en mi generación, de crear historias de mujeres reales. No estos adornos, no simplemente estas decoraciones, pero contar historias de mujeres con conflictos, mucho más que conflictos amorosos, sino conflictos de día a día, de profesional, hasta exacto, personal. Y yo creo que eso es importante para la evolución. Bueno, en mi caso, yo quiero agradecerles. Estamos llegando al final y aspiro que esta sea la primera vez de conversar con ustedes. Me gustaría tener, Anabel y otros espacios como estos, creo que es bueno. Y es bueno también escuchar otras voces, ¿verdad? Sí, vamos a hacer otro programa, vamos a coordinar, porque sería bueno cada cierto tiempo tener esta jornada sobre temas de interés. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Éxitos en todo lo que emprendan. Gracias, Anabel y por el esfuerzo y por esta coordinación. Y gracias, por supuesto, a ustedes. Mañana nos encontraremos aquí en una nueva jornada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!